26 de diciembre de 2021, escalando a las aguas calientes, justo nos encontramos aquí con su anfitrión, ¿cuál es su nombre? mi nombre es Elmer Altamirano Campos ¿qué tal don Elmer? le traigo aquí dos turistas, los más grandes, de 3 y 7 años muy bien, bienvenidos y que disfruten las aguas calientes muchas gracias, muy amable vamos a escalar, esta es una parte de la caminata que es corta en realidad, del lugar donde llega el vehículo ahí nos toca transitar, el camino está muy bien, tiene barandas, a ver, hola Rómulo Reifer, ¿dónde te encuentras? estamos en las aguas calientes a ver, mira, pues por favor, invita a que vengan a las aguas calientes, invita a las personas que vengan a todas las personas las invito a las aguas calientes muy bien Rómulo Reifer juntos con Josué escalan rumbo a las aguas calientes parece que los niños tienen más velocidad definitivamente pero ahí vamos Josué está escapando de las cámaras hola Josué Josué, ¿cómo estás? a ver, mira aquí Josué muy bien a Josué no le gustan las aguas calientes ¿quién es? eh, Rómulo Reifer ¿a quién quisieras verlo caminando aquí? ¿a Josué? no, no, de tus amigos ¿a quiénes les invitarías que vengan? a mi mamá ¿quién más? a mis compañeros de escuela ya, ¿qué cosa hay acá? troncos y esto que está en la selva pues vegetación ajá, vegetación aire puro ajá ¿qué es lo que hay que hacer? hay que cuidar el medio ambiente cuidar el medio ambiente la salud familiar es muy importante y eso se requiere justamente cuidando el medio ambiente pero también caminando con los hijos se cansó, mi hijo a ver Josué ¿qué pasó? ¿qué pasó? nada nada, no pasó nada que subimos, subimos no hay problema escalamos, ¿cierto? muy bien muy bien siempre se tiene que llegar a la meta ¿no es cierto? muy bien siempre positivos ¿de acuerdo? ya muy bien ahí no más 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 muy bien actitud positiva, ¿verdad? para llegar a la meta muy bien ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cansancio o no? nada ya muy bien en breve vamos a llegar a las pozas de aguas calientes que están temperadas son troncos con mucha antigüedad bueno siga avanzamos muy bien seguimos 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 en la ruta muy bien muy bien muy bien seguimos en la ruta ok todo se puede con cuidado no muy al filo no siempre al centro a la mano derecha ¿ya? perfecto muy bien pisar bien para no caerse y resbalarse ¿ya? muy bien espacio 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 vamos 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 que maravilla el regalo de la naturaleza agua limpia agua olvida esto es esto es esto es parte de aguas calientes hay que comentar que aguas calientes además hay aguas sulfurosas de azufre hay otra parte de sal cuidado cuidado vamos 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 el río y estamos a punto de llegar estamos a punto de llegar muy bien muy bien muy bien muy bien vamos vamos ¿qué pasó? el cansancio llegó el cansancio entonces se ve un poco el cansancio ¿ya? renovamos filas ¿listo? vamos si no hay nada que ver José bien claro y sincero llegó el cansancio y cuando llegó el cansancio hay que descansar un poquito muy bien muy bien seguimos escalando muy bien 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 no muy al filo no muy al filo muy bien vamos seguimos seguimos o ya hay cansancio sigan pasen 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 pidan permiso saluden pidan permiso o buenas tardes buenas tardes ¿cómo están? no les de acá señores saluden exactamente exactamente gracias muy amables gracias muy bien ya esperamos allí esperamos allí esperamos allí rey rey esperamos allí a ver ¿qué le pareció? bien ¿cansancio o no? termine de hablarme termine de hablar ¿se cansó o no? no no se cansó ¿usted se cansó? sí ¿se cansó? ya listo con cuidado con cuidado por acá por acá rey rey por acá sigan 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 vamos a cambiarnos el libro pidiendo permiso pidiendo permiso por el costado por ahí por ahí con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado sigan con cuidado con cuidado pide permiso pide permiso sigue sigue ya estás arriba sigue sigue ya estás arriba muy bien sigue sigue pide permiso ya listos a ver salude hemos llegado a la meta salude ya hemos llegado a la meta saluden hemos llegado a la meta gracias o nada ¿se cansó? sí se cansó bueno hemos llegado a la meta están cansados listo vamos a ver qué pasa en la boda vamos a ir abajo